En horas de la madrugada se registró un hecho violento en la vereda 16 del corregimiento del centro. Se pudo conocer que un hombre le disparó a su cónyuge y luego varios minutos decide quitarse la vida. Las personas fueron identificadas como Lady Diana Serrano Cañón y Gerardo Peña. Se pudo conocer que la pareja dejó huérfanos a dos menores de edad. Hasta el lugar llegaron las autoridades de policía para adelantar las respectivas investigaciones y hacer el levantamiento de los dos cuerpos. Por el momento no se ha hecho ningún pronunciamiento por parte de la policía. Gracias por ver el video.